En el sistema cronograma de vacunación de usted, usted contiene primera, segunda, tercera y cuarta dosis suministrada. Queríamos verificar y confirmar si estamos en lo correcto. Sí, sí. Perfecto. De la primera a la cuarta dosis, ¿ha tenido algún síntoma recurrente que me quiera manifestar como de cuerpo de COVID? No, ninguno. Perfecto. ¿Hace cuánto se ha suministrado la cuarta dosis, caballero? ¿No recuerda el día y la fecha? No, no. En este momento no recuerdo. Perfecto. Le vamos a gestionar y otorgar el turno pertinente de su quinta dosis de refuerzo para el día lunes 27 de febrero a la 10.30 hora M. ¿Le quedaría cómodo o desea modificar? No, está bien. Perfecto. O si no, dígame un horario por la mañana o por la tarde y yo se lo gestiono sin ningún inconveniente. No, no, no. Está bien. Puede ser. Perfecto. 10.30 hora M. Ya estoy cargando todo lo que es al sistema. ¿Tendría lapicero y papel para tomar nota de su turno vacunatorio, caballero? No, no. Lo agendo acá mismo en el teléfono. No hay problema. Perfecto. Porque yo ahora le voy a estar enviando un cartelito con sus seis numeritos de vacunación. Perfecto. Dale. Ahora si no hay margen de error, por favor, visualice si le ha ingresado o si lo cargamos lo que es al sistema. Sí. En el inicio de su WhatsApp. Sí. Sí, acá me apareció. Perfecto. Díctemelo de dos en dos, por favor. Sí, es nueve siete. Sí. ¿Siete? ¿Tres? Sí. Nueve cuatro. Perfecto. No, me dice que es incorrecto, caballero. Pero vos te pensás que voy a caer en semejante pelotudez, infeliz, la concha de tu madre, payaso, salame, estúpido, payaso, sigan perdiendo tiempo, payaso, tencan, infeliz, payaso, idiota, idiota, enfermo, bigote, vos sos un bigote de leche, puto, idiota. Pero esa etapa es muy vieja, infeliz, inventen algo nuevo, estúpido. Ojalá te cague muriendo.